Buenas noches Bilbo Rocks, somos Demócracia y es un placer estar aquí Un placer y unas gracias y un orgullo a toda la gente que habéis venido A todas las bandas que están entrando aquí también La calidad está asegurada, así que vamos a tocar, no voy a hablar mucho más ¿De acuerdo? Un placer Dadme vuestras voces, vamos ¿Estáis oí o qué? ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Levanten Fueron Recueron Fueron 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No 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 ¡Gracias! Bueno, hay que ir terminando, que el tiempo aprevia, vamos a tirar otro tema nuevo, se llama Daymocracy, también conocido como kings and youngsters, reyes y bufones, más acorde al siglo al que vivimos. ¡Gracias! 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 Las manos arriba, ¡vamos! Movimos, ¿no? El poder, que no se haya movido Este es su momento Que no Que no Que no Que no Que no Gracias 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 Gracias